Muchachos, 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 hay ciertas cosas. ¿Cuántas veces te he dicho esto yo? Tu dormitorio, tu carro, tu auto. Esas son reflexiones de usted mismo. Estas son áreas donde vas a traer a tu chica especial. Y si estas áreas no están apropiadas, muchachos, te van a hacer verte mal. Hoy en día te voy a enseñar siete cosas que nunca deberías de hacer en tu dormitorio. Empezamos. Número uno, dejando tus cochinadas por el piso. Y estamos hablando especialmente cuando Manuela te visita. Manuela, te visita todas las noches. El calcetín que estés usando para eso, yo espero, muchachos, que no lo tengas tirado por todos lados. Deshácete de él. Mantén esa área limpia. Y honestamente, si le haces caso a tu hermano mayor, te he dicho ya por años que tienes que cuidar el porno, muchachos. No te está ayudando. Y si esa chica llega a tu dormitorio y lo primero que mira es que tienes una página de porno abierta, no se va a ver bien. Número dos, esprayándote ese perfume todo barato para cubrir el mal olor. Muchos hombres cuando huelen que su cuarto está malo y una chica viene, rápidamente agarran algo y solo esprayan el cuarto creyendo que van a arreglar el problema, muchachos. Si usted le espraya Tom Ford a un pedazo de caca, todavía huele caca con un poco de Tom Ford, queriendo decir que si tu cuarto huele o apesta, eso no te va a ayudar. Y no solo eso, va a oler como un locker room, va a oler como gimnasio de hombre. Apesta con esa fragancia barata de Axe que probablemente estás usando, muchachos. Eso no es lo que quieres. Más bien, usted quiere una fragancia fuerte, algo sexy, algo como nuestra Come Closer, ahora está agotada, no te preocupes muchachos, se fue toda en nuestro primer lunch que hicimos en el primer día. Todas nuestras fragancias se volaron de nuestra compañía Santa Lucía y es porque esta es nuestra compañía de lujo. Esa es nuestra compañía donde yo le metí todo mi esfuerzo diseñando olores y aromas que yo sabía científicamente las mujeres van a hallar más atractivos. Y por eso se vendieron rápido, pero no te preocupes, este julio 10, 10 a.m. tiempo este, cae nuestra nueva colección de Santa Lucía, a donde vamos a comprar un reinventario de estas fragancias que están agotadas y encima de esto muchachos, vamos a sacar nuestro nuevo oil diffuser. Esa es nuestra nueva base para que tu cuarto huela bien. Ahora, recuérdense, muchachos, esto se vendió un día la vez pasada, esto se va a ir ultra rápido, queriendo decir, pon un recordatorio en su celular. Julio 10, 10 a.m. tiempo este, cae nuestros nuevos productos de Santa Lucía, incluyendo este oil diffuser. El punto de esto es que, muchachos, el oil diffuser, yo quería que se mirara estético, que se mirara minimal, más bien quería que fuera algo que se mirara, like, ultra lujoso en tu cuarto, igual como la marca de Santa Lucía, que es ultra lujosa. Yo quería algo que elevara el diseño de tu cuarto y diseñamos esto. Hemos pasado ya como 6 meses diseñando esta base. Y el punto de la base es que viene con un bote lleno de aceite de cualquiera de las 3 fragancias que te guste, ya sea Come Closer, To Conquering o Every Day. Usted escoge la fragancia que quiere y ese es el aceite que le viene. Lo bueno con esto es que usted le deja el aceite y después pone nuestro nuevo palo que es hecho de carbono. Bueno, el punto de esto es que el palillo ese va a absorber el aceite y lo va a dispersar por todo tu cuarto. Ahora tienes algo que se mira estético y hace que tu dormitorio huela ultra sexy. Aquí está lo bueno. En vez de una candela que tengas que estar reemplazando cada semana o dos semanas, esto no tienes que reemplazarlo, solo tienes que comprar el aceite que es más barato y ahora tienes algo que se mira bien y va a hacer que tu dormitorio se mire bien. Muchachos, esto va a volar rápido y no quiero que se lo pierda. Junio 10, 10 a.m. tiempo este, caen nuestros nuevos productos de Santa Lucía. Número 3. No quiero que pases horas encerrado en tu dormitorio en tu teléfono. Muchachos, sal, explorar, vea una aventura, vea conocer nueva gente, habla con una mujer nueva. O mejor, lee un libro, crea una colección de libros que va a incrementar tu inteligencia. Muchachos, ¿sabes qué tan atractivo se miraría que una mujer llegue a tu cuarto y mire toda la colección de libros que has leído en vez de ver tu Xbox o tu Playstation? Número 4. Teniendo sábanas de colores. Muchachos, si tienes sábanas de color verde o rosado o amarillo, cualquier color se va a ver naco, especialmente si están estampadas con diferentes diseños. Esto se va a ver naco, muchachos. Yo por esto, en mi dormitorio, especialmente cuando estaba solo, yo solo había dos colores que usaba, gris o blanco. Esto se mira elegante, se mira elevado, se mira como un tipo que sabe lo que está haciendo, pero realmente es lo más simple posible y cualquier dormitorio se va a ver instantáneamente mejor que usando sábanas de colores que se van a ver naco. Número 5. Quite los carteles, muchachos. Si ya no eres un niño, ya no eres un bebé, no quiero ver carteles de Star Wars, carteles de Fortnite en tus paredes, especialmente si viene tu chica. Yo quiero que empieces a arreglar tu cuarto, tu apartamento, yo quiero que se mire más elevado. Por eso, a mí me encantaba el abstract, el arte abstracta. Eso es lo que yo tengo en mi dormitorio, que es súper atenible. Lo puedes conseguir en Etsy como por 100 dólares, pero instantáneamente tu cuarto y tu dormitorio se va a ver más lujoso y más elevado. Número 6. Nunca uses el color rojo. No uses color rojo en paredes. No uses luces de color rojo. No uses sabras de color rojo. Almohada de color rojo. Alfombra de color rojo. El color rojo se mira ultra naco en cuartos y va a parecer más un bordel que un cuarto. Y finalmente, número 7. No necesites una televisión. Muchachos, seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que miraste este tele? Probablemente, usted consume su contenido por tu tableta, tu computadora y tu celular. La televisión no te está sirviendo para nada y es un gasto de dinero que honestamente ni se mira tan bien en la pared. Ya está como fuera de nuestra tecnología, ya que nosotros consumimos todo por electrónicos que son más móviles. Yo por eso prefiero mejor un speaker, algo para audio, algo que sea de alta calidad. Ves que esto puede ayudarte con cualquier momento, ya sea que tengas a una mujer, vas a poner la música específica o quieres relajarte. Vas a poner música más como jazz o como de spa o tal vez vas a hacer un ejercicio en tu cuarto, quieres algo más fuerte, más elevado. Un speaker es mil veces mejor para tu cuarto que una televisión. Y eso es todo de mi parte hoy, muchachos. Esos son siete trucos que debes de hacer para arreglar tu cuarto. Si a usted le gustó este video y le dieron informante, no se olviden de dejar mi like allá abajo. Y también, muchachos, no se olviden de compartir este video porque no se olvide de crecer. Eso es todo de mi parte. Miren la siguiente.